¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy y bienvenidos a un nuevo video aquí en BaruchMix23. Esta sin duda alguna va a ser una experiencia bastante genial y obviamente tenía que compartírsela con todos ustedes. Un poquito de contexto, primero hace aproximadamente como un año, año y medio cuando la pandemia ya estaba como que bajando un poquito más. Recuerdo muy bien que Darius y Tiro Loco ya habían venido a Guanajuato justamente al mismo lugar que van a venir esta vez. Pero no sé por qué por una o por otra situación la verdad no pude ir, no pude asistir al concierto. Entonces dije pues bueno, creo que no era mi momento, no era el momento adecuado para ir. Así que vamos a ver si pues ya más adelante ellos regresan a Guanajuato. Les adelanto que traer ese tipo de artistas un poquito ya más reconocidos, más grandes, es un poquito complicado aquí en Guanajuato. No hay tantos lugares, no hay tantos estadios, no hay tantos sitios donde se puedan traer a este tipo de artistas porque obviamente van a llenar el lugar. Entonces digamos que es más complicado traer aquí a Guanajuato a un cierto artista grande que por ejemplo a León, a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara. Entonces cuando estos artistas vienen y tienes la oportunidad de verlos yo creo que sí hay que aprovecharlos. Y la verdad yo no soy de ponerle ningún pero a ningún tipo de música. Todos me gustan, digo ustedes ya lo han visto aquí en el canal, que una vez fuimos a ver a Belanova aquí en Guanajuato. Otra vez en León fuimos a ver a Los Ángeles Azules. Esos videos te los dejo por aquí en las tarjetas, estuvieron bastante bien. Por azar desde el destino Darius y Tiroloco se andaban presentando en Irapuato, en Dolores Hidalgo. Y yo dije, iré a esos lugares o espero a que vengan a Guanajuato. Al final de cuentas me esperé y ahorita tenemos la oportunidad de verlos justamente y de conocerlos y de tomar la foto con ellos. Lo que estoy haciendo en estos momentos chicos es entrar a la página, la página se llama boletia.com y estoy tal cual buscando los boletos para el concierto. Estamos a más de un mes del concierto, entonces yo creo que tenemos bastante tiempo, ¿no? Pues vamos a comprarlos. Y yo quiero este que se llama VIP fase 1, el cual te incluye un acceso VIP al concierto, foto y firma con Darius y Tiroloco, ¿no? Acceso preferente y firma al final del show. Yo quiero este y cuesta 800 pesos, entonces los voy a comprar. Ok chicos, primera parte de esto completo. Ya lo tenemos asegurado, tenemos nuestros boletos, por aquí se los dejo en la pantalla. Digo, obviamente voy a tapar ciertas cosillas, ¿no? Para que pues no se vea con ciertos datos, pero ahí están. Ya tenemos nuestros boletos. Ahora literal lo único que toca hacer es esperarnos un mes y medio más para poder ir a escuchar a Darius en concierto y tenerlo de cerquita. Y pues poder grabarles un poquito más esta bonita experiencia que es conocer este tipo de raperos, ¿no? Sobre todo a Darius que ustedes saben que con su pasar por el cártel de Santa, sin duda alguna marcó el antes y el después en el hip hop en el rap en México, ¿no? Así que pues vamos a conocerlos. Vamos a cambiar de cámara ya cuando estemos a unos escasos minutos de conocer a Darius y a Tiro Loco y escucharlos en concierto. Let's go. Muy bien amigos míos, el día ha llegado. No hay plazo que no se cumpla, no hay día que no llegue. Obviamente este momento tenía que llegar, tenía que arribar. Desde ayer yo estuve súper emocionado porque el Darius estaba compartiendo unas historias en Instagram que por aquí les voy a dejar una en este momento. Mañana sábado en Guanajuato, ahí en el Nandas Bar. Últimos boletos, locos. Ahí nos guachamos, directo hasta arriba. Al menos yo me considero de esa vieja escuela donde todavía Cártel de Santa iba apenas despegando y el Darius iba aventando sus primeras rolas, digamos, con ellos. Pero luego que se separaron, pues bueno, yo también seguí su trayectoria. Honestamente no me sé varias de las canciones actuales, pero me sé muchísimas de las primeras. Así que vamos a ver de cuáles salen. Así que bueno, si tú fuiste a ese mismo concierto, ponlo aquí abajito en los comentarios qué tal te pareció. El día de hoy vamos a disfrutar esta bonita noche. Vamos a darle, let's go. Una vez llegando al Nandas Bar, nuestra sorpresa fue genial ya que estuvimos viendo que habían varias personas ya formadas, pero entre ellas había una persona que estaba regalando fotos. Así es, nada más y nada menos que Tiro Loco y pudimos tomarnos una foto con él antes del concierto. Debido a que nosotros teníamos pase VIP, pudimos estar a escasos dos metros del escenario donde estaban presentando Darius y Tiro Loco. Tuvimos que esperar como una media hora para que las personas pudieran entrar, todos pudieran agarrar su lugar, empezaran a comprar algunas bebidas y ya cuando menos lo esperamos recibimos una noticia que ya podíamos ir pasando a la parte de arriba para tomarnos la foto con ellos dos. La verdad es que desde que subimos se notaba bastante bien el ambiente. Se podía ver que Darius y Tiro Loco estaban echando mucho cotorreo con todas las personas, disfrutando de la sesión de fotos para ahora sí pasar al concierto. Y así es chicos, esperamos realmente como 5 minutos en la fila y ya por fin tenemos nuestra foto con ellos dos, la cual honestamente resultó bastante genial. Aquí les va. Créanme que sí, es bastante genial conocer a ese tipo de personas que siempre las has visto en posters, en canciones, en videos, en internet y ahora tienen la posibilidad de poder estar unos minutos cerca de ellos y disfrutando de su música. Ya para continuar con este video chicos, les dejo algunas tomas del concierto y de qué tal se la pasó toda la gente de Guanajuato que fue a este lugar, al Nandas Bar. Ojalá que realmente les guste y nos vemos al final. Let's go. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Y hemos regresado chicos a este bonito vídeo. Nada más para decirles las conclusiones. Y los últimos pensamientos acerca de este bonito evento. Como les comentaba al principio es un poquito difícil traer este tipo de artistas a una ciudad relativamente pequeña como Guanajuato porque no hay espacios tan grandes o espacios tan útiles o tan más fáciles de manejar para que se haga un concierto de ese estilo. Por eso siempre lo he dicho y siempre lo diré cuando vienen artistas del que tú quieras, del que sea, pues tratar de hacer un esfuerzo por verlos, por escuchar su música a pesar de que no los conozcas o si los conozcas. A pesar de ello la verdad es que la noche transcurrió muy tranquila, ese vato el que estaba gritty gritty al Darius y al Tiroloco que lo amaba y que quién sabe qué nos hizo reír a muchos de nosotros. Y el objetivo se logró pasar un gran momento en compañía de toda esa gente, de los que fuimos ahí, de los que estuvimos tomándonos la foto y simplemente disfrutar de un concierto de la música del buen Darius y el Tiroloco. Así que bueno, no me queda nada más que decirles que recomendarles que si alguno de esos artistas, de los que te gustan, de los que quieres escuchar, de los que a lo mejor no conoces, van a tu ciudad, pues bueno, yo diría que hay que hacer el esfuerzo por escucharlos, por ir a verlos, por ir a ver qué tienen que decir, qué tienen que cantar o qué tienen que ofrecer. Quizá te puedas llevar a una experiencia nueva y quizá descubras un tipo de música o tipo de artista que no conocías y a lo mejor y te gusta. Pero bueno, nos estaremos viendo en próximos videos aquí en Baruch Mix 23 Cualquier Rosita, aquí abajito en los comentarios. Cuídense mucho y pues, bye bye. Chau.